A cuatro giros del final, Alcalde y Santander. Caramba, se toparon. Santander no lo dejó. Buscó por todos lados Santander y no lo dejó Alcalde. Problema Sorta con problemas básica lujo. Se ha ido Capurro. En fin. Nos quedamos de nuevo en la pista con este duelo emocionante por el tercer puesto. Carlos Capurro, ¿qué pasó? Problema de neumáticos trasero derecho de Capurro lo obliga a detener. Ahí está. Alcalde y Santander. Primero, Ridolfi. Segundo, Torres. El tercer lugar. Para. Para, 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 para. Caramba. Tremendo. Tremendo el choque entre Santander y... Entre Santander y Alcalde. Fue realmente dramático lo que hemos visto, señoras y señores. Allí se fueron. Frente a una de nuestras cámaras. Es realmente dramático. Estamos cerca del lugar. Los autos de Alcalde y de Santander absolutamente destruidos. Está consciente Gonzalo Alcalde. ¿Y Santander? Sergio Santander con algunos problemas. Realmente es dramático. Es lo único que podemos decir en este momento, Pedro. Hay que tener un poco de tranquilidad. Seguimos con esa imagen viendo cómo se desarrollan los hechos porque es un momento dramático de la Fórmula 3. En la recta se engancharon ambos coches y parece que Gonzalo Alcalde ha librado sin problemas de esta situación. Pero Sergio Santander está con dificultades de acuerdo al aspecto parcial de lo que quedó del auto de Sergio Santander. No se puede, no pueden ganarle a los fierros retorcidos. Todavía no pueden sacar a Sergio del habitáculo del auto. Todo negativo. Nosotros estamos absolutamente al lado del vehículo. Hay mucha gente, hay muchos civiles. Todos tratan de... Todos tratan... Lo están sacando en estos momentos. Lo están tratando de... El problema es que hay que tener mucho cuidado, ¿no es verdad? Ahora sí, ahora sí. Recordemos que cuando la FIP quedó atrapado, se duraron horas de sacarlo a la FIP. Lo han trasladado ya a la camilla del helicóptero. Va a ser llevado a la posta central. En la posta central de nuestra capital va a ser trasladado Sergio Santander. Como información para los familiares, para algunos colegas, por supuesto. A los carabineros de Chile cumpliendo una tarea emocionante. No la podemos calificar de otro modo. Está dispuesto a despegar ya, a levantar vuelo el helicóptero de carabineros de Chile. Para ir a la posta central. Tiene helipuerto arriba, ¿no es verdad? La posta central. Sí, efectivamente hay un helipuerto y hay todo un sistema regular en la posta central para atender casos de esta envergadura, casos de emergencia. Así es que es absolutamente lógico, además, están todos los medios disponibles en la posta. Es absolutamente lógico que vaya allá. ¿Será posible conversar con el médico que vio a Sergio? Bueno, uno, un médico... Bueno, uno, un médico más... Gracias.